Como el aire que juega en retarte los cabellos Como la brisa que acaricia tu cuerpo y tus deseos Te desvaneces y apareces como el viento Huracán que consigue arrancar la morada de mis sentimientos ¿Quién puede poner un lazo al viento? ¿Quién puede retener un pájaro en vuelo? Como el cierzo que enfría las noches de invierno Como el cirujo que arde en traspasar por el desierto Eres así de voluble, caprichosa Todo un reto No te dejas atrapar Aún así te quiero ¿Quién puede poner un lazo al viento? ¿Quién puede retener un pájaro en vuelo? ¿Quién puede poner un lazo al viento? ¿Quién puede retener un pájaro en vuelo? Oh 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video